Yo había soñado que jugaba el último partido y que hacía el gol del triunfo. El resultado del partido era importante porque Perú necesitaba clasificar a un mundial por mérito propio por primera vez. El perfumo quiere tirarla al área nuestra y chale de lejos plancha. Entonces yo comencé a avanzar y conforme iba avanzando ellos iban quedando y el actero iba saliendo. Fue donde yo le sombréo la pelota, vuela, ahí pensé yo que ya estábamos en el mundial. Si hubiese sabido que el fútbol iba a terminar en una historia de violencia, no me hubiera gustado ser parte de la historia del fútbol. Gracias. 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 Gracias.